Una fuerte inversión para nuestro comedor universitario y una problemática que venía con el menú de los estudiantes. Este año van a poder comer con tan solo 10 pesos y además mantenemos la cantidad de becas totales que tenemos el año pasado. 300 becas totales para capital y para el interior. Evidentemente la beca más importante que tenemos es la beca comedor. Eso van a tener la posibilidad los estudiantes de acceder al comedor, digamos, a un plato de comida totalmente armado por la nutricionista. Es clave sobre todo en este año teniendo las condiciones por ahí socioeconómicas que afronta no solo la provincia sino por ahí el país con las complicaciones. Hay una estadística en las universidades de las otras provincias que ha bajado el número de ingresantes, que se han encarecido los comedores, que han aumentado el boleto estudiantil. Entonces nosotros desde la UNLAR, digamos, poderlo bajar de 45 a 10 pesos en un año tan difícil a través, obviamente, esto de una gestión seria y de una planificación presupuestaria bastante contundente, hace posible esta gran bandera para este año de los estudiantes. El comedor universitario va a empezar a funcionar en el módulo 5, en la cantina del módulo 5, a partir del 1 de abril y va a estar abierto de las 12 y media a las 2 y media de la tarde. En ese lapso se van a poder presentar los estudiantes para comer por el valor de 10 pesos y van a tener que traer para eso la libreta universitaria o las constancias de alumnos regular, que acredite que son alumnos regulares de esta universidad. ¡Gracias!